En abril del 2018 en el municipio de Cacao Pera asesinaron a una pareja de esposos y a su pequeña hija de dos años. El día de ayer fue condenado a 80 años de prisión, quien según las investigaciones de la Policía Nacional Civil es el culpable. Es positivo gracias al trabajo investigativo, como la parte de la fiscalía, pues el día de ayer se obtuvo un veredicto condenatorio contra Reynaldo Roberto Ramos, alias Echeles, de 21 años de edad, hijo de Francisco Ramos Arqueta, residente caserío ya no le está, está dejando un tío de Cacao Pera. Queda miembro activo en su familia MS-13 en la clínica de Virginia Locos Altatruz, con la función de Homeboy. En un primer momento en el municipio reportaron a la familia como desaparecida y posteriormente encontraron sus cuerpos enterrados. Las hipótesis indican que el triple homicidio habría sido por diferencias familiares. Fue detenido por el Departamento de Investigaciones el 30 del 8 del 2018, en esta orden administrativa, por lo que el día de ayer se hace la vista pública, en la cual el resultado es positivo, con una condena de 80 años por homicidio agravado, en perjuicio de José Magdalena París Guevara, de 60 años de edad, padrastro del ahora condenado, señora Sandra Marisa Luna Molina, de 44 años de edad, y una menor, de 2 años de edad, residente, ellos, en el barrio El Calvario de Cacao Pera, Morazán. El hecho fue ocurrido el día de 2009, en 2004, en 2018, en el barrio El Calvario de Cacao Pera, Morazán. En agosto del mismo año capturaron a Reinaldo Ramos, quien en su momento contó parte de la historia, y dijo declararse inocente, pero ahora las investigaciones realizadas lo declaran culpable. Pues me acusan, porque como yo soy el nieto del dueño de la casa, pero los que hicieron eso, pues son del tablón La Guacamaya, de Cacao Pera, yendo para Huateca. ¿Usted se declara inocente? Yo me declaro inocente, pues yo estoy dispuesto, pues quedan todas las pruebas para que vean, que yo no he hecho nada. Dicen que los que hicieron eso, pues los asesinaron, ellos me dijeron a mí que yo no fuera a contar, y que mejor me saliera de donde vivía, porque si yo caía preso y contaba que ellos lo habían hecho, pues dijeron que me iban a matar y todo eso, y que ellos le habían hecho eso, porque el señor se la llevaba de brujo y les había quitado bastante dinero y no les había funcionado el trabajo, y entonces después le cobraban el dinero, no les quiso pagar, entonces para vengarse le cobraron la vida a los tres. Condenado a 80 años de cárcel por el delito de homicidio agravado cometido en el 2018, está ahora Reinaldo Ramos, quien según las investigaciones habría asesinado a dos adultos y a una bebé en el municipio de Cacao Pera. Para Sol TV Noticias informó, Yasmin Ramos.